Andrés García, Tropical Woffice, workout número 5 Barrita de 45 libras, 45 libras en los discos, dos discos de cada lado Completamente nivelado el piso aquí, solo puse esos de topecito Nivelado aquí también, un metro, entre raya y raya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!